Brincando, brincando Se van a ensacar las monas Para mi chavito Jeffrey Siempre en la rueda del rock Echale mi chivo Directamente desde la hacienda Para todo el mundo A través de Facebook Para el disco móvil Chambacú Es el famosísimo Buda Siempre con disco móvil Pachaquero Y donde están los chilacos esta noche Y la bandoja del Estado de México Para todas las mujeres sin gratas Esta etapa dedicada para toda la gente Todos aquellos que dejaron Una novia Un amante Un detalle Allá en México Saltando, saltando, saltando Ahí está Ritmo y salsa Y la amiga Sandy Nos perdimos su cumpleaños en Las Vegas Pero partamos a nuestro representante Estrellas Bandia Echale mi chivo Para Salvador Alcantara Sonido para el Pachanguero Para toda la bandota Para toda la bandota de las cuatro Internacionales El Cherry El Paloma Sonia Peque Ha comenzado para mi la oscuridad En torno a mi Y del recuerdo de los días Que ya tengo su amor La rosa que me ha dejado Ya se ha sentado Pero la guardo Y no mi vida Y no mi vida Y no me ha dejado Y no me ha dejado Cuando estaremos juntos Y no me ha dejado Te quiero tanto amor El tiempo no te siempre a ver Y no me ha dejado El grito de las chicas esta noche Que el tiempo pa' El chifrido de los carijos esta noche ¡Gracias! 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 Ya se cansaron, ya viene Estrella Svanja. Y el presidente de la Fuerza Castel, Vicente Imponito. Y el presidente de la Fuerza Castel, Vicente Imponito. Y el presidente de la Fuerza Castel, Vicente Imponito. Y el presidente de la Fuerza Castel, Vicente Imponito. Y el presidente de la Fuerza Castel, Vicente Imponito. Y el presidente de la Fuerza Castel, Vicente Imponito. Y el presidente de la Fuerza Castel, Vicente Imponito. Y el presidente de la Fuerza Castel, Vicente Imponito. Y el presidente de la Fuerza Castel, Vicente Imponito. Y el presidente de la Fuerza Castel, Vicente Imponito. Y el presidente de la Fuerza Castel, Vicente Imponito. Y habiendo el sonido, Estrella España. Todo el mundo, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba. Le quedó levanto las manos, y es hijo de Donald Trump. Las manos arriba, las manos arriba. Y si no levanta las manos, es porque le chilla la ardilla. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Próximo adversario, las chicas de Tegro, también Las Vegas, 7-7. Próximo adversario, las chicas de Tegro, también Las Vegas, 7-7. Próximo adversario, las chicas de Tegro, también Las Vegas, 7-7. Próximo adversario, las chicas de Tegro, también Las Vegas, 7-7. Próximo adversario, las chicas de Tegro, también Las Vegas, 7-7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!